Nos encontramos en esta linda tarde, en un momento muy especial y en un día muy importante. Así que, bueno, obviamente, Aidee nos va a contar quiénes te acompañan en el día de hoy y, bueno, luego nos van a contar un poquito por qué nos encontramos aquí en esta vereda, en un momento donde vamos a disfrutar todos seguramente de lo que va a pasar a continuación. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Como siempre, atentos. Bueno, nosotros pertenecemos a, con Carlitos, o sea, Carlos Marino, que formó el grupo de amigos del ambiente de salto. O sea, está en formación. Y como primera actividad social, hoy es el día del árbol y entonces vamos a hacer esta actividad de plantar unos árboles y con el grupo del Centro Comunitario Serapia Sierra y nos acompaña el Padre Carlitos también para darnos la bendición. Esto quería que hiciéramos hincapié, ¿no? Porque se está trabajando mucho desde el Centro Comunitario Serapia Sierra y bueno, y son parte también de esto que, como bien decía Aidee, está iniciándose, ¿no? Este grupo que se está preocupando por el ambiente en general. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Sí, como decía recién Aidee, aparte de trabajar en la parte de Serapia Sierra, también estamos en formación con el grupo que ella nombró, con mucho sacrificio. Y bueno, como es el Día Nacional del Árbol, como yo recién le contaba a él, a nivel mundial es el 28 de junio, pero a nivel argentino, nacional, es el hoy, 29 de agosto. Que nos instó Estanilado Ceballos. Ya le decía yo recién a él que en 1901 estaba preocupado por el tema de los recursos naturales y principalmente por los árboles. Y en este día, que vamos a colocar dos de ellos acá en esta vereda, es bueno recordar que hay una ley, la 26.331, que se promulgó en el año 2007 sobre el cuidado de los bosques nativos. Que lamentablemente se está haciendo muy poco sobre ese tema. Principalmente por la falta de presupuesto que figura dentro de la ley, pero que lamentablemente siempre se retacea. Así que hay que cuidar los árboles, hay que poner árboles, porque los árboles nos dan oxígeno, nos da... Baja la temperatura, cuida la erosión de los suelos. Tiene mucha utilidad un árbol, no solamente sombra. Entonces absorbe mucha agua en un caso de una inundación. Entonces hoy creo que es un día interesante e importante para nosotros, como grupo y como personas comunes también, que se necesitan los árboles. Más acciones comunistas. Sí, Carlos, sobre todo esto que hacías hincapié, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos, donde hemos visto que los incendios forestales, la verdad que son alarmantes. Alarmantes totalmente, porque hay muchos problemas con el cambio climático, hay mucho el tema de las grandes sequías, como está sucediendo ahora acá en la zona de Salto. Entonces hay que tener mucho cuidado con no tirar un cigarrillo prendido, no hacer alguna fogata para hacer algún asado en lugares que no corresponde, porque como está tan seco todo, esa es una parte. Después, lamentablemente, hay otra parte, ¿no es cierto?, que se quema desprofeso y ahí atrás hay distintos intereses, lamentablemente, económicos. Por un lado es una alegría estar aquí, como decía, un día muy especial, ¿no?, por el tema del día del árbol. Y, bueno, Padre Mingo ha tenido que viajar, entonces me pidió que pudiera hacer esta bendición. Y, ¿no es cierto?, como lo que decían, un árbol es un signo de esperanza, especialmente en este tiempo de sequía, y un signo muy importante en este lugar, por las actividades y los jóvenes que se reúnen, ¿no? El árbol va a crecer y va a dar sombra, se va a fortificar, y uno sabe que en este lugarcito de gracia que también tienen estos jóvenes, han encontrado una familia y por eso es identificarlos con esos pequeños árboles que se plantó y que se regó y que ahora hay que seguir cuidando. Hasta la poda, si es necesario, en alguna de sus ramas, pero seguramente que van a dar fruto. Así que los felicito y, bueno, que Dios los bendiga.